Yo no veo, o sea, que en alguna de estas operaciones no sabía lo de alguna, no hay duda, que se le preparó, no hay duda, que yo estuve en la reunión, o sea que eso es así, pero yo no veo, entonces por eso no acabo de creer que lo hayan mandado a este aquí, a ver que le sacas una polla, a ver que tal, a plantearle, a mandarle mensaje de vamos a no hacernos daño mutuamente, si son ellos los que están. Claro, por eso te digo, entiendes, él tiene, él tiene, contra y yo, contra y yo su tronco, le puedes decir, oye tronco, si quedan a los dos a solas, o sea, a mí, por eso te digo que me encaja más, que como este tipo es una agonía, y es un tal, por eso lo cual sí que tiene que tomar, es decir, no lo que estamos en medio, porque necesariamente, si se filtra que el tipo ha hecho a esa, aunque luego después, cuando le pregunte al tipo, se intenta explicar, no, a ver si tanto habla, pero eso, ojo, joder, que te cagas, y te digo, es claro, porque, si tienes que desaparecer, si tienes mi tronco, es más nuestro que la polla, entiendes, a lo cual, sería, sería comparación, porque el sistema cambiaría, ¿verdad? SACIÓN ICHO Gracias.